¡Hola! ¿Qué tal? Si te enseño esta figura, seguro que te suena. Esta figura era muy común en los años 90. Te la podías encontrar en los mercadillos, en las ferias de tu pueblo. Yo tuve varias, y las vendían en diferentes colores. Era la misma figura, pero con otro color. Nunca he sabido si pretendían imitar a los Power Rangers o si era un personaje que ya existía. Déjamelo dicho en los comentarios si conoces la respuesta, porque es una pregunta que me lleva atormentando años. Yo de niño cuando jugaba con ellos los utilizaba siempre como secundarios, los que recibían las palizas de los otros muñecos. Nunca supe apreciar la belleza interior que tiene esta figura. Hoy tengo la misión de canonizar a este personaje y convertirlo en un... ¡Héroe! El protagonista de un anime o cómic. Dibujaré al personaje en un estilo para animación, respetando eso sí, la estética y diseño original. Contra más lo miro, más me convenzo del potencial que tiene, y creo que al final quedará muy bien. Voy a realizar este dibujo en digital, ya que no he dibujado demasiado en el canal utilizando mi tableta digitalizadora. Muchas personas menosprecian el dibujo digital y cometen un error. Muchos creen que es más fácil dibujar sobre una tableta que en papel, y eso no es para nada verdad. Cada cosa tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y en este vídeo te voy a explicar mis razones, y si eres de los que creen que dibujando en digital dibujaría mejor y su nivel aumentaría por ese simple hecho, pues no es verdad. Seguirás dibujando exactamente igual que en tradicional. Incluso te diría que al principio lo harás peor, hasta que te acostumbres a la sensibilidad del pen o bolígrafo digitalizador. Dibujando sobre papel, tienes un mejor pulso y soltura, precisión y tacto. Hace un tiempo pasaba el tiempo dibujando en digital, y la verdad que cuando cogía un lápiz y una hoja y dibujaba, me notaba mucho más cómodo y creo que me hizo mejorar mi delineado. Para hacer líneas muy largas en digital, hay que trazar con velocidad, porque si no la línea se verá temblorosa, y también hay que presionar con la sensibilidad adecuada, para que la línea no se vea desigual. Eso me dio una mayor precisión en la mano. Bueno, siempre es bueno y nos llena el dibujo tradicional. Además, lo tenemos físicamente. Pero ahora hablemos de las ventajas que te ofrece el dibujo digital. Y son muchas las ventajas. No por tener estas ventajas, serás un mejor dibujante. Pero eso sí, podrás realizar tu dibujo con todas las técnicas de arte que quieras, y sin la necesidad de tener un taller lleno de materiales y pinturas. Y todo desde tu PC. Para el dibujo en sí, el poder corregir errores. Con el famoso CTRL-Z no es algo que no podamos hacer en el dibujo tradicional, con una goma, pasando el dibujo a limpio al final. Pero en cuestión de coloreado, sí que son superiores las prestaciones que nos ofrece el dibujo digital. No solo por tener alcance de la mano, innumerables herramientas de arte, o poder elegir el tamaño y dimensiones del lienzo, podemos enmascarar, trabajar por capas, podemos detallar dibujos muy pequeños aumentando la imagen. ¿Podríamos conseguir resultados similares o iguales utilizando métodos tradicionales? Pues sí. Pero como he dicho antes, necesitarías un taller lleno de materiales. Y eso no es nada barato. Y además, tener que preparar todos los materiales requiere su tiempo. Para que te hagas la idea, para realizar este dibujo he tardado dos horas aproximadamente. El mismo dibujo, hecho en tradicional, me hubiera costado más del doble. Y difícilmente podría conseguir unos colores tan vivos. Si te apetece, puedes imprimirlo y tenerlo físicamente en el tamaño que quieras. Además, existen programas gratuitos como este que estoy utilizando. Este se llama Krypta. Si has usado Photoshop alguna vez, tiene una interfaz muy parecida. A mí me funciona muy bien. Aunque hay algunos más, este es el que yo utilizo. Estoy pensando en hacerme algunos pósters de personajes bootlegs legendarios. Este personaje me está gustando mucho como está quedando. Podría incluso ser protagonista de un anime. La mayoría de rasgos faciales y estéticos tanto en el traje, color y proporciones, los he respetado al máximo. A partir de ahora, es mi superhéroe favorito. Perdona por no haber confiado en ti. Un. Sin lugar a dudas, lo que tenga que ver con lo digital es el presente y el futuro. No lo desprecies y aprovéchalo a tu favor. No solo dibujo. También para crear animaciones tanto en 2D como en 3D. O hacer tus esculturas digitales para imprimirlas después. Hay montones de programas gratuitos y de calidad que se pueden usar. Además, hay montones de tutoriales donde te enseñan a usarlos. A todos nos encanta lo tradicional. Pero hay lugar para los dos. No debemos rechazar ningún estilo o técnica. El conocimiento no ocupa lugar. Al final se aprende de todo. Y de los horrores todavía más. Así que es bueno equivocarse. Lo malo es no aceptar el error. Porque no intentarías cambiarlo. Era solo una pequeña reflexión. Y ahora que ya he dibujado el personaje, hay que crearle una identidad. Lighting Judge. El superhéroe policía y juez al servicio de los ciudadanos de Stricton City. Un hombre amable pero serio. Y con un gran sentido de la justicia. Él se encarga de proteger la ciudad de las amenazas que sufre. Stricton City es una gran ciudad libre y civilizada. Al este de Saturno. Debido a su enorme riqueza cultural y tecnológica. Algunos jefes mafiosos quieren llegar al poder. Debido a que no poseen una fuerza militar que los proteja. Pero tienen algo más poderoso. Es Lighting Judge. Ya disponible mercadillos de segunda mano. No se aceptan devoluciones. Espero que te haya gustado tanto el resultado como a mí hacerlo. No olvides darle like a este vídeo. Y suscribirte al canal si todavía no lo estás. Activa la campanita de notificaciones para estar a la última. El mejor contenido está aquí. Dibujos, customs, manualidades, dioramas y muchas cosas más. Todo lo que te gusta aquí. Un saludo y hasta un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!